Camino Diez años me tiraste por la espalda Me miro al espejo y pregunto qué pasó Extraño tus sonrisas, ay, como extraño tu voz Y una noche llena de fantasmas Y una noche vuelvo a estar acá Cuántas noches van tiradas en alcohol Cuántas copas hoy me duerme en el dolor Una estrella me habla bien de vos Hoy la luna no se cruza con el sol Camino no recuerdo en esta casa No soy el mismo de antes, no soy el mismo, no Me faltan tantas cosas, ay, me faltan tanto hoy Diez años me tiraste por la espalda Me miro al espejo y pregunto qué pasó Extraño tus sonrisas, ay, como extraño tu voz Y una noche llena de fantasmas Y una noche vuelvo a estar acá Cuántas noches van tiradas en alcohol Cuántas copas hoy me duerme en el dolor Una estrella me habla bien de vos Hoy la luna no se cruza con el sol Cuántas noches van tiradas en alcohol Cuántas copas hoy me duerme en el dolor Una estrella me habla bien de vos Hoy la luna no se cruza con el sol No se cruza con el sol